¡Suscríbete al canal! Lamentablemente se va un verde y acto seguido hay traspaso. Exactamente, el equipo rojo logró lo prometido, logró un combate total por segunda vez en esta generación. Tendrá un punto la semana que viene, pero lo más importante es que logra esto, logra que se vaya un verde sí o sí. Y ya está abierta la votación telefónica desde ayer, porque tu decisión es clave. Lamentablemente sos vos quien va a salvar a uno de ellos cuatro y como hacemos siempre, antes que nada, buenas tardes jefe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, excelente señor. Le vamos a preguntar a cada uno de ellos por qué se tiene que quedar muy corto, me tienen que decir una oración, ¿por qué se tiene que quedar Andrea? Porque quiero cumplir mi sueño, que es quedarse en combate. El sueño es quedarse en combate. Sí, totalmente. ¿Por qué se tiene que quedar Emiliano? Persevera y triunfarás. ¿Por qué se tiene que quedar Micaela? Porque creo que aporto mucho al equipo, tengo ganas, me encanta el lugar donde estoy y quiero seguir superándome desde el primer día, creo que voy mejorando y voy camino a eso y ojalá pueda llegar a una final. ¿Por qué se tiene que quedar Tute? Porque me quiero seguir superando día a día, como lo vengo demostrando a poquito, porque tengo compromiso y responsabilidad. Muy bien, bueno, perfecto. Aquí está la nominada, la nominada número uno es Andrea, el número dos es Verdun, la número tres es Micaela, el número cuatro es Tute. Vamos a tener hoy un juego de eliminación muy extremo, muy extremo, a la medida que empieza a avanzar y avanzar la generación, los juegos son cada vez más difíciles. ¿Por qué? Porque quedan los mejores. Quedan los mejores y hoy con la posibilidad del traspaso de Fidrita, todo una posibilidad, el hecho, el hecho, sí, 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 exactamente. Hay que ver quién ofrece el rojo, hay que ver quién pide el verde, bueno, lo veremos. Atentos que puede haber sorpresa, permiso, arranca la competencia, permiso, Tiago, me voy a jugar, donde me lo voy a encontrar a él, es nuestro entrenador, que no solo los hace mejor deportistas, los hace mejores personas, es el número uno, lo queremos, bienvenido Héctor, Tito, Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Fidrita, buenas tardes para todos. Pero se viene hoy un duelo muy extremo, muy extremo. Jefe, ¿a cuánto vamos a jugar esta eliminación? Vamos a jugar a cuatro juegos. Al mejor de cuatro juegos, no tenemos lesionados, o sea que todos juegan todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Arranca el primer desafío, que es el salto al gomón extremo, donde tiene un circuito que es muy difícil y lo vamos a jugar a tres rounds, ¿verdad, jefe? Sí, señor, iba a haber un punto para las señoritas y un punto para los caballeros. Perfecto, pero antes, miren lo que es esto, miren lo que pasó en Twitter, es una locura, es una locura, porque no te dejaremos, Bisciconte. Es trending topic. Y hay más. Y Vigna, culpable de mi sonrisa, es trending topic. Somos felices junto a Selly, es trending topic. Viad, ¿tú te ves buena? Es trending topic. Hay más. Y ni tu vieja lo para el foco, es trending topic. Bueno, bueno, bueno. Cinco de los diez temas más agregados de Twitter en este momento en Argentina tiene que ver con combate. Eso es gracias a ustedes que nos hacen número uno en redes sociales. Muchísimas gracias. Se viene la competencia, se viene la competencia. Y fíjate, Tito, había un trending topic que dice feliz cumpleaños, Dios. Hoy es el cumpleaños de Diego Paradora. Claro. El hombre que más admiro y más quiero en el mundo. Señores, se viene esta competencia. Andrea por un lado, Mika por el otro, Mika por un lado, Andrea por el otro. Bueno, tienen que llegar a hacer campana. La primera que lo haga se queda con el primer round. Exactamente. Sí, señor. ¿Arrancamos? Sí, vamos. Esto es. Sí. Con Juan, con Juan. A ver qué tal le va. Mika y Andrea. Andrea y Mika. El primero de los tres rounds que enfrentan a la chica. Parece que los fans se encargaron de poner hoy especial énfasis a esta relación. A ver qué pasa Mirá, se miran Se miran muy claro En la semana son compañeras Pero hoy son rivales, Héctor Acá esa cara de perro Exactamente, a ver qué pasa Hay cierta ventaja para Micaela A ver, van para un lado Van para el otro ¿Qué dice nuestro público? Ay, 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 ay Intentan, miran Ahí se soltó Y saltó Andrea Y cayó Y cayó, señores Y pasó Y ahí salta Micaela Y a ver qué sucede ¿Quién hace campana? Es cabeza, es cabeza, señores Sí, es campana Y también hizo campana Mica A ver Y jefe, tendremos que ver El primer round ¿Para quién es? Sí, señor Vamos a verlo en esta rifle ¿Qué le parece? A ver Veamos, claro, jefe Para mí fue para una de las rubias Y de verde Y de verde, exactamente Se jugó este Usted me dirá, jefe Ahí cae Andrea Llega Y hace Pum, pum, pum Campana Y entonces Entonces, señor Sí El punto Es para Micaela ¿Qué pasó, jefe? Porque la señorita Andrea Cae fuera del gomón Ay, 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 ay Entonces, como Micaela Tocó campana Correcto Lo hizo de manera perfecta De manera perfecta Habrá un punto De hombres Un punto de mujeres En este juego ¿Verdad, jefe? Sí, señor Bueno, el punto de mujeres Va a tres rounds El cual el primero Lo ganó Micaela Y ustedes pueden participar En el hashtag Claro, a ver Tensión en combate Hashtag Tensión en combate Porque nosotros somos golosos Tuvimos cinco trending topics Vamos con el sexto ¿Sabes por qué? Porque podemos, papá Se viene Micaela Que tiene match point Andrea y Micaela ¿Es verdad o mentira? No, es verdad Es verdad Es verdad Hay gente No voy a decir quién es No, no, no No de nombre Hay gente de aquí Que su debilidad es el helado No nos voy a decir Son deportistas Hay varios Son deportistas Y porque te traje el dos por uno Gracias Ahí viene Andrea y Mica Mica y Andrea Lo vivo con el gato Y lo vivo con dulce de leche Perdón, con Tito Esto es combate Segundo round, señores Y claro, hay que caer Acá la dificultad también Están mojadas Eso es cierto Es más difícil Llegan a la vez A ver qué sucede Arriesgará Andrea Tiene que arriesgar Porque es al mejor de tres Salta Y otra vez afuera Otra vez afuera Mirá Arriesgó Tenía que arriesgar Y arriesgó Y ahí está Micaela Que no lo domina No lo puede dominar Y ahí vino Andrea Ay, ay, ay ¿Qué pasará? Ahí Ahí se estabilizó Micaela Y ahí va Andrea Que se tiene que arriesgar Que va por todo Que lo quiere poner uno por uno Y se mira Mirá cómo se mira Mirá cómo se mira Hay fuego Hay fuego en esa mirada Es que es clave Es un punto clave Andrea le cuesta Pero no lo va a soltar Porque está lejos Para saltar ahora el rodillo Entonces Ahí están especulando Bajo la atenta mirada De Laurita La capitana del equipo verde ¿Qué sucederá? Recordamos Tienen que avanzar En el juego señorita Vamos No pueden retener el objeto Vamos Se lo dijo el jefe Y el jefe dice también siempre Hay que jugar a ganar La mera sorpresa Estaré muy atento Como todos los viernes el señor Ahí está Se saltó Andrea Y ahora sí Se salió adentro Ahora sí cayó Ahora sí cayó Arriesgó Andrea Y cayó Hizo canasta Y entonces va directo Micaela Ahorra energías No arriesgo Micaela Y Campana Campana Y quedó cansada Andrea Sí, quedó exacta Claro, es que tuvo que hacer el circuito Dos veces Dos veces hizo el circuito Ahí la salva Bruno Recordando viejas épocas Y entonces ¿Qué pasa Gato? ¿Qué pasa Gato? No, es porque me diole Porque hace la imitación de Bruno Hizo la imitación de Bruno ¿Cómo es Bruno? No, parece que Bruno lo imita a él A mí no me parece que el movimiento fue así No, no Es que es la misma cadera Mirá, mirá Mirá lo que es serio Mirá lo que es serio que está Bruno Está muy serio No le hizo gracia No le hizo gracia Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es el desempate Es el tercer punto del round Exactamente Pero El tercer punto del round Es más difícil Un poco más difícil Sí, señor Porque incorpora Las escaleras escóptero Así me han dicho que se llama Sí ¿Por qué se llama escóptero Y no helicóptero? No lo sabemos No me pregunto Es las dos cosas Ahí está parada Andrea Están terminando de desarmar Las escaleras Ahí la está ¿Listo Bruno? ¿Estamos? Esto es Sí Combate Punto Final Sí, señor Uno por uno va A ver quién se queda El primer punto del viernes ¿Será Andrea o será Mita? Claro chicas Seguí hasta el cansancio Llegó primero a Micaela Y a ver qué sucede ahora Ahí viene Andrea Que se acerca Está cerca No le pierde el tranco Saltó Micaela Y cayó Cayó bien Micaela Y ahí va la escalera Ahí va la escalera Y saltó Andrea Y a ver qué sucede Sube Micaela Con el aliento de su público Llega, 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 llega Y campana Campana para Micaela Biciconte Que no se lastimen No se lastimen Por favor Y entonces jefe Entonces señor Veamos esta replay Ahí salta Llega Y va directamente a la escalera Se sube Y todo indica Que será la dueña Del primer punto De este día viernes Sube, 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 sube Y Ahí va directo A la campana Campana para Micaela De jefe Y primer punto De esta eliminación Para Micaela Biciconte Para Micaela Biciconte Que está conversando Con el gato Y se viene el punto masculino Que va a enfrentar A Emiliano Verdun Y a Tute A Tute y Emiliano Verdun Esto Es Combate Vamos a duelo de tres También, Tito Sí, señor Al mejor de tres Y arrancó mejor Tute Y llegó antes Llega primero Y salió Salto Y llegó directo Y ya llegó Y fue a derecho A la campana Mira hacia atrás Campana Y no le costó Nada Cayó en la soga Emiliano, ¿está bien? ¿Está bien Emiliano? Ahí lo fueron a socorrer A sus compañeros Pero está bien Cayó sobre la soga Jefe Muy bien, señor Muy buen duelo Rápido Muy ágil La parte del Tute ¿Pasamos al próximo? Sí, señor Pasamos al próximo Y se viene Pero vemos esta pequeña Ripley Mire, así caía El señor Verdun Ahí caía justo Sobre la soga Justo caía sobre eso A ver, ahí le pide Tute algo a Bruno A ver qué le pidió ¿Qué le pidió? Que le tenga eso Hoy lo tienen de De Chepibe, ¿no? Está bien, está bien Ahí viene Tute A veces toca Ser compañero Como debe Siempre Siempre hay que ser compañero Hay veces que algunos se olvidan Pero siempre hay que serlo Viene Tute y Verdun Verdun y Tute Hay que ver qué sucede ¿Qué hace, gato? Esto es Combate Match point para Tute Sí, señor A ver Si tú te haces campana Se queda con el punto Y tendría un punto, Micaela Un punto, Matías Mustafa Ahí viene Se acerca Llegó primero Sí, llegó primero Y ahora va Hacia el rodillo Verdun no se da por vencido Pero Tute llega antes Y una vez más Está directamente En el borde De la pileta Y Campana Entonces Sin inconveniente Campana Verdun se tiró Me hizo acordar a Charlie García Jefe, dígame Señor Tenemos Un punto Para Tute Punto Para Tute Y entonces Tenemos Un punto Para Micaela Biciconte Un punto Para Matías Mustafa Sí, señor Arrancó bien la cosa Sí Muchas gracias, Tito Por nada Y ahora ¿A cuántos juegos Me dijo jefe Que jugábamos? A cuatro juegos A cuatro juegos Perfecto El primero tiene Dos ganadores Que era obvio Porque era un punto de hombres Un punto de mujeres Así es Hay que ver Qué pasa con los próximos Ay, qué pasó ahí Qué pasó Qué pasó La están atendiendo Andrea, ¿no? Ese es Andrea, jefe Ah, está mareada Se mareó Andrea Se mareó Se mareó Claro, yo la vimos salir Lo dijo Tito Que la vimos salir Muy hiperventilada Cayó ahí en el piso Es donde duerme la saraña Ahí justo ahí abajo A ver Ahí la veo Está Para que ustedes se den una idea Porque ahí por ahí No se llega a ver ¿Es vieron donde están sentados Siempre los jugadores del verde? Bueno, atrás de eso En un recoveco No sé cómo fue a parar ahí Pero fue a parar Ahí está ahí atrás Está complicado Por acá A ver, voy a intentar Sí, vamos intentando Le van a dar un poco de oxígeno Al parecer A ver Espere que justo acá Se están cambiando También está complicado Jefe para venir Sí Por acá Justo por donde vine Me lo sabe Ahora sí Ahí está Ahí hay un poco de aire Ahí está hablando Con el jefe Alala Oxígeno Dejamos tranquilidad De todos modos A la familia No es una imagen bonita No es una imagen bonita Que te vean con oxígeno Pero siempre en estos casos Tito se pone para recuperarse ¿No? Sí, sí Así se recupera más rápido Perfecto Perfecto No es una imagen bonita Con gran esfuerzo No es una imagen bonita Ahí le están atendiendo a Andrea Esto es Digo, nunca mejor dicho El backstage Esto es lo que no se ve nunca De combate Digo, si ustedes nos ven Acá donde estamos parados Estamos contra Donde usualmente Está la banca Del equipo verde Ahí está Ahí está Andrea Y esto para que vean Los chicos Qué exigentes Que son todos los juegos Son muy exigentes Y de hecho La vimos salir Bastante cansada Por eso es El tema que Tienen que entrenar bien Tienen que comer bien Tienen que descansar Hay que Es un buen punto El que dice Tito Parte de cualquier Actividad física No es solo la actividad Es el descanso La noche previa Es alimentarse correctamente Es hidratarse correctamente Exactamente Fierita Bueno Ahí la están atendiendo Señores Andrea Dejamos tranquilidad Para su familia Para sus amigos Están simplemente Están simplemente viendo Qué tal está Nada para preocuparse Continúa el programa Y para eso Está preparado Tiago Y continúa también Fierita El casting Para la sexta generación Si mañana Sábado 31 Más allá de ser Noche de Brujas Sí señor Está el casting Está el casting De la sexta generación Claro de combate Más que noche Mañana Porque es de nueva 15 horas Y bueno Tienes que tener Un par de requisitos Que te lo explica Muy bien ella Mira Si te gusta la adrenalina El deporte La competencia Si te animas A vivir una experiencia Única Si tenés actitud Garra Y ganas de superarte Y tenés entre 18 Y 30 años Preparate Comienza el casting Para la sexta generación Presentate el sábado 31 de octubre De 9 a 15 horas En Conde 70 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vení con ropa deportiva Y tu DNI Recordá Sábado 31 de octubre Vos podés ser parte De la sexta generación De Combate Perfecto ¿Quién te dice Que vos sos el próximo Bien cambiado? ¿Por qué no? Los esperamos a todos No hace falta De ser deportista profesional No hace falta De ser modelo Actor Nada Vos presentate Con actitud Y todo puede ser Y bien hidratado Y bien hidratado Claro Jefe ¿Cómo está el día? Recién arrancó Pero ¿Cómo está? Sí señor Tenemos un punto para Micaela Y un punto para Tute Muy bien Dejamos que se recupere Andrea Sí, sí, sí Regresamos Que hay numeritos Nada más de diferencia Obviamente no voy a decir el nombre Pero quería contarle ese detalle Además quiero contarles La situación de Andrea Sí, porque vimos ahí Que la estaban tratando los médicos Bueno Nada grave Simplemente Cansancio Nervios Toda una mezcla Hacen que se le bajó un poco la presión Por eso se sentía un poco mareada Ahora está un poco agitada Con taquicardia Por eso se la está tomando con calma Está reposando Y tengo entendido jefe Que no va a poder jugar este juego que se viene Así es señor Este juego lamentablemente No lo va a poder jugar la señorita Muy bien Claro Era un juego además Que había un punto femenino Y un punto masculino Exactamente señor El punto femenino Se lo termina llevando Micaela Y sí señor Así es Esas son las reglas Así que Micaela ya suma Un nuevo punto En este día de eliminación Muy bien Micaela vuelve a sumar un punto Y Andrea va a descansar A ver si puede Jugar los juegos que vienen Está tomando con calma Pero nada grave Para dejar a la gente tranquila Se viene un juego Palestra fina jefe Es un juego Una mezcla de motricidad fina Y de fuerza Que vamos a tener acá En el día de hoy En la palestra Es nuevo Nunca se jugó Sí, sí, sí Miren Presten atención Está Tute Está Verdun Ahora van a ver lo que se viene Está espectacular este juego Jefe Es un round solo Un solo duelo Un round solo Ay, 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 ay Ahí se disputa el punto Ay, 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 ay Bueno Arranca este punto Eso es Combate 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 Que dirá la gente de Arriveños Mirando este punto Quien quiere que gane Verdun Tute Quien se lo lleva Empieza Ahí está Motricidad fina ¿Embocó? Sí señor Adentro Y miren el efecto De espuma Porque claro Ya es una mezcla Y Verdun sigue intentándolo Pero no lo logra Por ahora Tiene mucha ventaja Tute Podría sumar un nuevo punto Y ahí acertó Verdun también Espuma Espuma Explota Está espumosa Esa gaseosa ¿Qué hay? ¿Qué tiene? Ahí vienen Ahí vienen los dos Cara a cara Cabeza a cabeza Es de los mismos creadores Que el líquido X Sí, sí, sí Está por llegar Tute Pero no se da por vencido Verdun Vienen despacio Pero seguros ¡Campana! Campanazo de Mustafa Abandona el intento Verdun Y jefe Me parece que este punto Tiene dueño Y está usted De lo cierto señor Este punto es para Tute Punto para Tute Y de esta manera jefe ¿Cómo está el día? Dos puntos Micaela Dos puntos Tute Ay, ay, ay Parejo entre Micaela y Tute Andrea perdió un poco de carrera Y Verdun también Jefe, ¿a cuántos jugábamos hoy? A cuatro juegos señor Ay, ay, están ahí nomás Sí, sí Están ahí nomás Se puede definir en el juego que sigue Recuerden que el equipo rojo hizo combate total Hoy Abandona la competencia alguien del equipo verde Sí o sí Se va un verde Y habrá traspaso además Traspaso masculino Bueno Eso abrió todo un panorama nuevo Que se vendrá De la mano de Felipe Y aquí estamos señores Y no estoy solo Claro, ustedes verán y dirán ¿Qué se viene? Algo cómico, comedia No Es el momento de la emoción Porque estoy con Magalí ¿Ya está nerviosa Magalí? ¿Por qué está nerviosa Magalí? No, no, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Y ustedes dirán ¿Qué hace Magalí? ¿Será participante de la próxima generación? ¿Es eso por lo que está acá? No No, no está por eso Está por otro motivo Está porque alguien escribió un mail Diciendo que Magalí tenía un sueño Sí Y el sueño Tenía que ver con combate Sí Yo te voy a hacer tres preguntas A ver si vos sos realmente fan de combate ¿Lo ves el primer día o hace cuánto? La verdad No, lo empecé a ver en la cuarta temporada En la cuarta temporada Perfecto Yo te digo El superhéroe del equipo verde es Matt Perfecto Si te digo Uno que yo quiero como un hijo Que es un muchacho de la provincia de Buenos Aires Nacho Incorrecto Es Gonzalo Que es un equipo más pequeño Y si te hablo del entrenador El número uno es Tito Tito, perfecto Bueno, sabe bastante jefe Alguien mandó un mail Y dijo Que Magalí es la fanática más fanática de todas Del equipo rojo Cumplió 15 años Y en la fiesta había un video Que le iba a sorprender ¿Vos no sabías que existía ese video? No Bueno, adivinen que había en ese video Bueno, en ese video estaban los chicos de combate Pero eso no era todo Había mucho más Este es el sueño de Magalí Ya me están terminando de caracterizar Hoy nos toca sorprender a Magalí Y me toca hacer Vamos a ver cómo sale todo Ya estamos listos para ir al cumpleaños de Magalí Para sorprenderla Pero no voy solo Voy con dos modelos Maga es una Es una persona muy especial Como la ven Es clara O sea, te gusta bien Si no te gusta también O sea, va de frente Es muy frontal Es una excelente amiga A Magalí le encanta combate Mira todos los días Magalí mira mucho combate Empieza a hablar de Rama De todos Y es muy fanática Viva hablando de los chicos De los chicos De los chicos Siempre me habla de Nacho Yo digo, caramba, mira, ¿no? Que están lindos Que van a ganar No sé, que cae en el equipo rojo Cristian Fue el que tuvo la idea Le dije, bueno Voy a hacer algo para vos A tus 15 No me creyó Y bueno Y le tratamos de cumplir el sueño A mí me pareció buena la idea Porque lo salió de los compañeros En fin Nunca me imaginé Que podían llegar a hacerle esto Que su sueño sea Conocernos a nosotros dos Es lo más feliz que nos puede pasar Una sorpresa Bueno Magalí Te vamos a pedir Que te pongas de pie Y que mires la pantalla Que tenemos una sorpresa para vos Mirá Bueno, hola Magalí Te quiero desear un muy feliz cumple Sé que estás ahí En los 15 Así que bueno Te van a pasar este video Que te lo prepararon de sorpresa Tus amigos y familiares Así que bueno Pásalo lindo Disfruta mucho Con tus amigos y tu familia Te queremos mucho Te amamos Te deseamos lo mejor Chau, chau Al final Te voy a querer Hasta la envuelva Ay, 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 claro Y esa sorpresa final Ya cuando viste el video Te sorprendiste Al micrófono por favor Sí Se te ve Se te nota emocionada Y cuando viste el video Dijiste Ay, no puedo creer Son ellos Que yo los veo todas las tardes Y cuando te diste vueltas ¿Qué había? Estaban cantando Subiendo por la escalera Y yo estaba No entendía nada ¿De dónde sos vos Magalí? Avellaneda De Avellaneda ¿Te imaginabas alguna vez Que te los podías cruzar Por Avellaneda Los Nayar? No No, no Pero el cumpleaños Fue en Avellaneda Sí Perfecto Vos decís que sos muy fanática En el video ¿Quién hablaba Y quién hacía las monerías? Estaba Sergio Haciendo monerías No, no En el video Los que son hermanos Ah, estaban los dos Haciendo monerías No, pero uno solo hablaba ¿Quién era quién? Ah, no, no Ella tampoco lo distinga Y es fanática Imagínate Y me exigen Dios quiere ser tranquilo Bueno Hay una nueva parte Porque se dio vuelta Ella escuchó la canción Y cuando se dio vuelta Quienes cantaban Ni más ni menos No Que nuestros Nuiye Ramiro Y Nacho Nayara Mira A ver A pasarlo lindo Disfruta mucho Con tus amigos De tu familia Te queremos mucho Te amamos Te deseamos lo mejor Chao Chao Antes de que entráramos A sorprenderla Le pasaron un video nuestro Que dábamos a entender Que no íbamos a poder Estar acá con ella No, yo pensé que era Otro video Que se incorporaba Te voy a amar Hasta el final Te voy a escuchar cantar Y bueno Y ahí morí Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta el final No, no Me agarró algo acá Que Me agarró una impotencia De querer ir y abrazarlos Así Y no exhortarlos más ¿Te van a traer acá para brindar? ¿No dudabas? ¿Ya te diste cuenta? ¿Tengo problema, Dalí? ¿Tenías él, no? No, yo no me di cuenta Que era Sergio O sea Vi un boss ahí Con toda una barba así Que apareció Y era Sergio Y estaba Ay, Sergio Esto es una sorpresa de conmata ¿Me hubieras pedido por esos dos? ¿Querías que tú me quites Estén esos dos? Bueno, te lo sacamos ¿Estás preparada para bailar además? La verdad que no pensé que iban a llegar tan lejos Como traerme en el combate de cada dos a los chicos No me pasa de agradecer Me dice Te amo, te amo, te amo Gracias por cumplirme el sueño Te juro Es una excelente amiga Y lo que más quería era esto Y hicimos todo lo posible La verdad que le gustó un montón Estaba muy emocionada Mis 15 fueron los sueños De que tengo 10 años más o menos Y que aparezcan Nacho y Rama Sí, era Son Nacho y Rama Me parecía lindo devolverle un poco de todo lo que nos da esa Cuando llegaron ellos Fue así Más que la de la que era Bueno Y qué alegría, ¿no? Qué alegría Y aparecieron ahí los Nayar Yo no sabía Ahí te vi que se te cayó una lágrima No sé si era por el tono en que cantaban O por la sorpresa Por la sorpresa Ah, por la sorpresa ¿Te parece que cantan bien? ¿Pueden tener un futuro como cantantes? ¿O más para tener flores? Para tener flores Para tener flores Es sincera Pero ella los quiere igual Muy bien, se agradece Vengan, por favor Que entren Ramiro y Nacho Sin cantar, por favor Pero estuvieron muy bien Muy bien, realmente Vos sos más fanática de Nacho Sí Cristian más de Ramiro Que es tu amigo que hizo la sorpresa Sí Pero se complementan bien Puede ser, digamos Eso es lo bueno que sean dos Que es para Cada uno puede elegir el suyo ¿Qué les pasó? ¿Alguna vez ustedes vinieron a un casting? Que hablando de eso Mañana hay casting Mañana hay casting de combate Un día vinieron al casting Se les cruzaba en la cabeza Que podía pasar eso Que un día el sueño de alguien Sea Quiero que estén Nacho y Ramiro No, la verdad que nunca Pensamos en eso Y bueno Pero es muy lindo Es muy lindo Se sienten emociones fuertes La verdad que Gracias Magalí por Primero te quiero pedir perdón Porque me patinó la voz Ahí cuando subía Estaba subiendo la silla Y por el baile también Bailamos bastante mal Pero la pasamos muy bien Muy divertido Bueno Tuvieron un lindo gesto La pasaron bien Al micrófono Por favor Magalí Yo lo que quiero saber Es lo siguiente ¿Hay algo más Que pueda ser Combate por vos? Ya te mandamos Lo mejor que teníamos Que era Nacho, Ramiro y Zeni Pero me dijeron que vos sos muy del equipo rojo ¿No es cierto? Sí ¿Quién es sacando a ellos El participante que más te gusta Cómo juega el rojo? Payo Payo ¿Y del equipo verde Hay algún integrante Que por ahí decís Ay, cuando sale a veces Protesta un poco ¿Cómo? No entendí No, del equipo verde Por favor Verde Atento Ah, cuando juega Cuando juega ¿Del equipo verde Hay alguno que decís Ay, que no toque tal O que por ahí no te bancás tanto Que no me banco tanto No entiendo No importa Bueno, hay Una sorpresa que te quiere dar El equipo rojo Lo veo a Cristian Que me está levantando la mano Y me dice Quiero hablar con Magalí A ver, Cristian Bueno, feliz cumpleaños atrasados Ya llego Soy como Papá Noel ahora Esta es la camiseta Que te firmó todo el equipo Y lo que te queremos decir Es que primero Si te la podés poner Y queremos que compartas Todo el programa Desde adentro con nosotros Acá en la tribuna Con los chicos ¿Cómo se puede? Muy bueno Sí, jefe Cristian Cristian pregunta Si puede estar ella Con ellos, jefe Pero sería un honor, señor Por favor ¿Te gustaría? Necesitan del aliento De Magalí Perfecto Póngase la camiseta Cumplió su sueño Magalí Gracias Cristian Gracias Nacho Gracias Ramiro Si vos querés cumplirle el sueño A alguien Manda un mail A la combate Contando a quien hay que cumplirle el sueño Y cuál sería su sueño Continúa el programa Porque Miren lo que viene Espérame, voy acá A ver, a ver Doy este micrófono Se viene un juego Donde la competencia Deja de ser exclusivamente física Y atraviesa el conocimiento Se viene la tabla de preguntas Donde los participantes Tienen que responder preguntas De cultura general Que por lo general son fáciles Con el aditamento Del estrés Provocado Estoy explicando el juego Con el aditamento Es estrés también Con el aditamento Del estrés Aportado por nuestro especialista Es gato Y su hielo loco Uh, sí, sí, sí Ahora ¿Qué pasó? Cobraron la quincena Que le trajeron Tres bolsas de hielo Hoy tiramos 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 Es un día especial Es espectacular Bueno Nos faltan los participantes Lo único que nos faltan Los participantes Ah, pero es un detalle Sin eso estamos impecables ¿Va a tirar mucho hielo hoy o poco? Quiero saber eso Hoy todo Todo Frappé Hoy lo hacemos Frozen Combate Frozen A ver qué dice la gente En Twitter Ustedes pueden participar De esta gala de eliminación Y dice Frozen Claro Frozen Y me ponen Frozen Me vuelvo loco Pueden participar De esta gala de eliminación ¿Nos pueden escribir? Sí ¿Qué opinan? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Ustedes que nos hacen como siempre Número uno En redes sociales Ya lo vamos a estar leyendo Ahí se prepara Emiliano Verdun Vamos Emiliano Bien Mientras tanto Señor Le voy a decir Para que me escuchen Los participantes Sí, escúchete Díganle Tienen que Presionar con las manos abiertas La plataforma Y no pueden tocar El costado de la plataforma Con los pies Si no serán eliminados O sea, atención Escuchó Emiliano Manos abiertas Y sin tocar con los pies Los costados Sin tocar con los pies Me mojó a mí El gato quiero que sepa Que me mojó a mí Los pies bien derechitos No se pueden usar Chicos, tengo ya demasiado Foco de conflicto No puedo más Me estás muriendo loco A mí ni te cuento Esto es Y le pregunto ¿Quién compuso la canción Mi enfermedad? Las opciones son Fabiana Cantilo Andrés Calamaro O Andy Chango Fabiana Cantilo Andrés Calamaro Número 2 ¿Qué episodio de Star Wars Es el retorno del Jedi? ¿Uno, tres o seis? Tres Seis Pregunta número tres ¿Cuántos años cumple hoy Diego Armando Maradona El más grande de todos? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y siete? Cincuenta y siete Cincuenta y cinco Pregunta número cuatro ¿Cuál de las siguientes Estrellas de la música Está viva Según el mito urbano? Elvis Presley John Lennon O Jimi Hendrix Jimi Hendrix Elvis Presley Pregunta número cinco ¿Cómo se llama Zamba El niño de los dibujos animados Juan José O Manuel José Correcto Pregunta número seis ¿Cómo es apodada La hija Actriz de Guillermo Franchela Joji Mechi O Chechu Mechi Joji Pregunta número siete ¿Qué parte del cuerpo Es la que se ve De los padres De la vaca Y el pollito En los dibujos animados Las piernas Correcto Pregunta número ocho ¿Cuál de las siguientes Bandas no surgió De los ex integrantes De sumo Las pelotas Los piojos O divididos Divididos Los piojos Pregunta número nueve ¿Cuántos meses tienen Treinta y un días Ocho, seis o siete Seis Siete Pregunta número diez ¿Cuál es la raíz cuadrada De cuatrocientos Veinte, cuarenta o ciento sesenta Cuarenta Veinte Y de este modo Y de este modo jefe Llegamos al final Del cuantidario Sí señor Al agua ¿Cuántas preguntas Para Emiliano? Dos señor Dos Magra participación De Verdun Solamente dos No pudo cosechar una gran marca Y ahora viene Micaela Y ahora viene Micaela Jefe, este juego Lo va a jugar Andréa No, ¿no? A ver señor Le estoy averiguando A ver qué me dicen los médicos Si los médicos la autorizan Juega Si no, lamentablemente No podrá jugar Tampoco este juego Perfecto, acá la tenemos A Micaela Biciconte Que se coloca en la tabla ¿Está preparada Micaela? No, dale, por favor ¿Cómo dale por favor? No creo que lo convenza Déjele hacer su trabajo Señorita Micaela No creo que lo convenza Usted quiere decir Que es recostarse Y responder las preguntas Vamos Estuve con vómitos Y me va a hacer miedo Listo, le mandamos un beso A la gente del APSCA Sí, un saludo enorme Perfecto ¿Estamos listos? ¿Estamos listos Micaela? Tienes la cara como de sufrimiento Esto es para divertirse Hay que estar contento Alegre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gato Se porta mal, ¿eh? Se porta mal Mirá La hizo toser No, no Ahora no hay lugar Para arrepentimiento Esto Es Combate Combate Y dice ¿Qué dibujante es parte De los shows De Kevin Johansson? Liniers Nick O'Kino Liniers Correcto Número 2 ¿Cuál de los siguientes Directores técnicos Es más joven? Diego Coca Marcelo Gallardo O Rodolfo Arroa Barrena Rabanera Marcelo Gallardo Número 3 ¿Cómo se conoce A la disonancia Que resulta De la combinación No armónica De dos sonidos O sílabas Cacofonía Cocafonía O Cucofonía Cacofonía Cacofonía Número 4 ¿Qué músico Fue parte De las bandas Invisible Y los socios Del desierto Lito Vitale Juan Carlos Baglieto O Luis Alberto Espineta Espineta Correcto Número 2 Número 9 ¿Cuál de los siguientes Villanos pertenece A la serie Dragon Ball Z Lord Z Doctor Doom O Cell Cell Número 10 ¿Cómo se llama El personaje De Pelo Verde De Alejo y Valentina El viejo del bastón Alejo O Carlito Carlito Correcto Y entonces jefe 5 respuestas Correctas Para Micaela 5 respuestas Para Micaela Que pasa a la delantera En este juego Y ahora se viene Matías Mustafa Tute Lo quiero ver de gato Que usted se hizo el canchero Con Micaela Ahora se va a animar Con Tute La que se le viene igual Ahora con Micaela ¿Qué hace con eso? ¿Qué es eso? Cuando se seca ¿Qué es? No entiendo qué es ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? No sería también la pregunta Veo que es blando Pero no sé qué es Lo veo Sí Veo el nivel de flacidez Lo veo Pero no entiendo Qué significa ¿Qué es? Es un bastón Claro Es como jugar al pool Con una soga Bueno señores Se viene Tute Mustafa A ver qué tal le va ¿Está preparado Tute? No Lo veo Como nervioso Lo veo a Tute Lo veo nervioso No sé si ustedes Lo notan nervioso Sí Muy nervioso Si lo notan nervioso Es duro Porque por lo general Acá se ponen más Hacia adentro Usted lo veo así Exultante Canchero No canchero no Es que no me Me mojé todo Con el jabón Pero lo veo así Pero lo veo así como orgulloso Como aquí estoy yo Como levantando las banderas De ferro Sí Muy bien ¿Está listo? Y si me van a mojar Que sea de hilo Con la frente en alto Con la frente en alto Brasil, Colombia o Uruguay Colombia Colombia Sí Número 2 ¿A qué archivillano de Batman Interpretó Arnold Schwarzenegger? ¿El pingüino, el guasón o señor frío? El guasón Señor frío Pregunta número 3 Según su célebre canción ¿En qué medio de transporte va Charlie García? ¿Camión, tren o avión? Tren Avión Pregunta número 4 ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 364, 365 o 366 64, 364 366 Pregunta número 5 ¿De qué país era la célebre pintora Frida Kahlo? México, Bielorrusia o Bulgaria Bielorrusia México Pregunta número 6 Según el Martín Fierro ¿Un padre que dé consejos más que padre? ¿Qué es? ¿Un hermano, un consejero o un amigo? Un amigo Correcto Pregunta número 7 ¿Qué animal le pedía el principito que le dibuje el aviador? ¿Mosca, cordero o tiranosaurio? Mosca Cordero Pregunta número 8 Según la canción de María Elena Walsh ¿Quién se sentaba en un plato de plata? ¿La tortuga Manuelita, la mona Jacinta o la reina Batata? La tortuga La reina Batata Pregunta número 9 ¿Cómo es la cuenta de Twitter de Fuera de Combate? Arroba F de Combate Arroba F de Combate 9 O arroba F de Combate C9 F de Combate F de Combate C9 Pregunta número 10 ¿Qué animal es el personaje? ¡Tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas respuestas para Matías, jefe? Dos, señor Y no le alcanza No, no, no No le alcanza Sigue Micaela en la delantera con 5 correctas No sé, no sé, jefe Si va a jugar a Andrea este juego No lo puede jugar No sé qué le dijeron a usted Bien, ya le informo, señor Infórmeme, perfecto Ahí sale No va a poder jugar este juego Por lo tanto, tercer punto que acumula Micaela Tercer punto para Micaela Que tiene la chance de salvarse en los juegos Sí, señor Todo se define en el próximo ¿Logrará imponerse en los juegos? ¿O dependerá el público? No sabremos después de esta vez, pausa Seguimos en vivo Estamos en combate Hablo bajito porque estoy con Andrea ¿Estás bien ya, Andrea? ¿Se recuperó? Sí Estoy un poco todavía mareada Pero Nada, triste en realidad Porque tenía muchas ganas de jugar Y Es que charlábamos con alguno de los chicos Y yo decía Algunos, la mitad decían Es nervios Lo que le agarró fue ansiedad Nervios Y la otra mitad dijo Estaba sin aire Estoy muy nerviosa Ya empecé a jugar muy nerviosa En la segunda pasada Que jugué contra Mica ¿Y por qué tan nerviosa? La otra vez te ha habido tan bien Con el público Y porque Tengo muchas ganas de quedarme Y eso hace que Se conviertan en nervios Y Bueno ¿La otra vez? ¿El otro viernes que tuviste tan bien Estabas así igual? No tanto No tanto No tanto Pero lo pude demostrar en los juegos Hoy no lo estoy pudiendo demostrar Y eso es lo que me hace sentir mal Pero ese juego era de los primeros Digo, no era que tenías un resultado adverso No, bueno, pero Me jugó en contra de los nervios Y bueno, acá estoy Y no me siento al 100% para poder seguir jugando ¿Y ahora el juego que viene lo vas a jugar? ¿Viene el bowling ahora? Y voy a intentarlo ¿Los médicos te dejaron? Sí, sí, el médico me dejó Lo único que sí que tengo que relajarme un poco Porque si no, no No sirve de nada Todo lo que vengo Practicando y demás Mira, mira, está nerviosa Andrea Está muy nerviosa Hay que tranquilizarse Mira, ahí el público la alienta Sus compañeros la alientan Porque yo una cosa que vi es En cuanto se cayó Aparecieron todos los del verde Todos los rojos Sí, la verdad que Perdón que me emocione Pero Combate es como una familia O sea, de repente tenía rojos, verdes De todos lados Que me estaban cuidando Preguntando cómo estaba Incluso los rivales directos Hoy lo primero que fueron a ver Che, cómo está Sí, Mika, tú, Temi Nada, les agradezco Por acompañarme de verdad Yo si es por mí Que se queden Nos quedamos los cuatro Pero bueno, sabemos que no se puede Y Nada, que sea lo que tenga que ser Pero Gracias por estar Estás como nerviosa Mirá, ni me mirás a mí Siendo con la facha que tengo y todo Y Y estás como mirando Hacia el frente No, es que los Los estoy viendo Acá de los chicos Y Que tienen tantas ganas De quedarse como yo Pero bueno Nada, a mí me jugó esta vez En contra de los nervios Y necesito calmarme ¿Te pasó alguna otra vez? ¿Te suele pasar por ahí Que tus propios nervios Actúen como una fuerza Que boicotea lo que querés? No, es la primera vez Que me pasa ¿En serio? Porque para mí combate Es como todo O sea, yo dejé todo Para estar acá Y de repente Me pasa esto Y no puedo demostrar Que lo que más quiero es jugar Y bueno Nada, es eso Es como medio Me frustro Yo misma Hay una cosa que se llama Profecía autocumplida Que es cuando vos Empezás a pensar Y no voy a poder Y no voy a poder Y cuando haga tal cosa No voy a poder Y no me va a salir Y finalmente no te sale Y por ahí Si vos lo veías objetivamente Por ahí te podías salir Pero como uno tanto clava en la cabeza El no me va a salir No me va a salir Sí, es un poco lo que decía hoy Laurita en Fuera de Combate Que tantas ganas De que se cumpla Y lo retraes O sea, no se cumple Porque son tantas las ganas Que te negás Bueno O sea Vos lo que decís Es inverso A lo que yo te decía Yo lo que te decía Cuando uno piensa No me va a salir No me va a salir Al final no te sale Lo que decía Laurita Es al revés Venga Laurita, venga Lo que decía Laurita Es que es como al revés Exceso de ganas Exacto Es como un autoboycott Yo lo charlé mucho Bueno con Cami Que está estudiando más psicología Esto fue un tema que No, hasta que no se reciba No puede dar consejo de psicología Camila, por favor Sí, charlamos mucho Y fue un tema Que siempre se habla en combate ¿No? Esto de tenerlo ahí Y no agarrarlo O perderlo por nada Y decís Bueno, es cuando anhelás Mucho, mucho algo Es como que vos mismo No podés creer O no te creés merecedor De cumplirlo ¿No? Y de obtenerlo Entonces Por eso yo les decía Vayan con mente ganadora Tienen que enfrentar Así cada juego Imaginándose que lo ganan Entonces en ese momento Van a cumplir Con lo que se imaginaron previo Parece una tontería Pero de verdad funciona Hablaba Cacha De la ley de atracción Que en algún punto Un poco le sirvió Ya ahora ya no tanto Pero digo Hay distintas técnicas Esto que dice Laurita De visualizarlo También Esto opino yo Esto estamos hablando acá todos Como si estuviéramos En un fogón de amigos También para mí Una cosa que acá no veo mucho Es perderle el miedo a perder Digo alguna vez Tito me enseñó Entre muchas cosas que me enseñó Tito es un deportista De siempre Y Tito una vez dijo Una cosa muy clara Dijo En un partido Hay uno que gana Y uno que pierde Vos no podés ponerte Demasiado mal Porque perdiste Porque si uno no pierde El otro no gana Están tan pendientes De las estadísticas De no Este juego Me va a hacer bajar Digo Sáquense las estadísticas De lado Jueguen Uno va a ganar El otro va a perder Es completamente cierto Y muy correcto eso Y también O sea Disfrutar El proceso No solamente El resultado Digo Jugar al máximo Sentir que por más que perdiste Diste lo mejor En la próxima Lo harás mejor aún Pero divertir Y disfrutar el proceso Por sobre todo Porque si no es un calvario Y además acá en combate No hay que olvidarse De que hoy en particular Además de todos los puntos Hay una decisión Que es del público Y esa decisión Todavía no está cerrada ¿Eso lo tenés claro? Sí, sí, sí Estoy Estamos a la espera de eso Pero Que digo Es una decisión En la cual El último viernes Te dijeron también No sé si eso como pesa Si pesa Como una tranquilidad O si pesa Como más presión Es que nunca hay que confiarse El teléfono Yo sé que tengo Un montón de gente Que me apoya Y que me va a seguir apoyando Por más de que esté o no En combate Pero Esa presión que se siente De querer estar Es mucho más fuerte todavía De hecho Yo las veces Las tres veces Que hice el casting Yo lo hice más que nada Por un tema de inseguridad mía Yo quería estar acá Para demostrarme A mí misma Que puedo estar Frente a una cámara Venciendo obstáculos O sea Todo eso Eso fue Esa es mi meta De todos los días Que estoy acá en combate En este momento Se cerró la votación telefónica Esto que yo decía Hasta hace un minuto Todavía no sabemos Bueno Seguimos sin saberlo Pero la votación se cerró O sea De aquí en adelante El destino Ya a uno de los cuatro Lo eligió No sabemos a cuál Pero a uno de los cuatro Lo eligió Perdóname Laura Decía que mi meta Con ellos Es que pese que para algunos Es un trabajo O un ingreso económico Otros es el inicio De una carrera Otros es experiencia Mi idea es que Venir a combate Y decir hoy Tengo que levantarme Y ir a combate Sea sinónimo De diversión Y de alegría Para ellos Que no les sea un peso O algo que vienen Y la pasan mal Y se ofuscan Y se ponen nerviosos Y digo Que lo disfruten No da lo mismo Ganar o perder Está claro Pero que lo disfruten Y relajen Y logren transitar esto Con alegría Por sobre todo Hay otra cosa Mañana es el casting Y vos dijiste una cosa Muy interesante Que yo vine tres veces Me gustaría que le hables A quienes van a venir Mañana al casting de combate Seguramente De los que vengan La otra vez Vinieron más de mil Van a quedar muy poquitos Por ahí quedan Preseleccionados 15, 20, 30 Se bailan bien No No, mirá Yo que no soy de madera Laurita Y me enseñó muy bien No digo que soy una bailarina Pero me enseñó ¿Aprendiste algo De los dos castings En que te fue mal Y el tercero Que te fue bien Porque sos la misma persona Tus habilidades Son la misma ¿Qué cambió en tu actitud La tercera vez Que viniste De las otras dos? Que nunca bajé los brazos O sea siempre Mi meta era Querer entrar a combate Y bueno Y... ¿Qué cambió en vos? ¿Te acordás algo? Si vos ves Digo mirá un minuto Andrea que vino al primero Andrea que vino al segundo Andrea que vino al tercero ¿Por qué quedó la de tercero? Si siempre la gente Que toma el casting En la misma El lugar es el mismo Vos sos la misma ¿Qué cambió? Mi actitud Mis ganas de querer O sea de querer estar Entrené más Por ahí lo que uno comunica También ¿no? También Es un conjunto de cosas Es conquistar también ¿no? A quienes te tienen que elegir Al público que te tienen que votar Bueno Andrea Anda a prepararte para jugar Gracias Señoras Señores Estamos en combate Un programa que habla De la autosuperación Un programa que habla De cumplir sueños Ahí se está acercando Andrea Hoy lo comentaba en Facebook Mi sueño de chico Era conocer a Diego Armando Maradona Era imposible Nadie de mi familia conocía Nadie era de la tele A veces la vida te sorprende Hoy le digo Feliz cumpleaños Diego Y sigue el programa Claro que sí Fierita Es momento del bowling Sí señor Y acá se define ¿Quién continúa? ¿Y quién abandona la competencia? Sí, sí Ay, ay, ay Como dijo el jefe Ay, ay, ay Es momento de Verdun Va a arrancar El nominado 2 Verdun Lo dijo Fierita Ya está todo cerrado Acá dependen de ellos mismos Dependen del juego Jefe ¿Cómo están los puntos por ahora? ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Van empatando Micaela y Tute Con dos puntos cada uno Y por lo pronto Perdón Me corrijo Tres puntos Micaela Dos puntos Tute Sí señor Ventaja para Micaela Entonces Pueden darse varios resultados Para que Micaela Gane la competencia Pero también puede ganar la Tute Todo depende de todo Momento entonces de Verdun Serán dos tiros Veremos ¿Qué hace el santas vecino? Primer tiro de Verdun No hay combate Cuando quieras Verdun Cuando quieras Primer tiro va Con dos manos Toma la coma la pelota Y empieza a rodar Ay Ay Bueno Muy buen tiro Nueve Nueve en su primer intento Tiene un tiro más Veamos hasta Ripley No fue de esos tiros fuertes Pero fue efectivo Ahí rebotaba contra la pared Poco ortodoxo Pero efectivo Bien lo ha dicho usted el señor Impactaba en el centro Y queda ese pino rebelde Que ahora va a intentar Derribar Verdun cuando quiere A ver Segundo tiro para él Que elige la pelota más pesada La de 5 kilos Recordemos que hay una de 5 Y una de 3 La de 3 roja La de 5 de azul Y ahí va Sí señor Mirá Chusa para Verdun Esper Chusa Y es para Verdun Muy bien Buen resultado Mírelo Para poner presión Veamos la rifle A ver Chequemos Este segundo tiro Que tenía que ser muy preciso Y lo fue Y lo fue Perfecto El chapa es eficaz Muy bien Verdun ahí Que me parece que Verdun no está con posibilidad de ganar la competencia Pero puede darle una mano a Mika Es verdad Momento de Andrea Que va a poder jugar este bowling Primer tiro para ella Cuando quieras Andrea Eligió también La bocha de 5 kilos Ahí pasó Soplando Pero pasó Y derriba Un solo pido Fue Faltó fuerza Se está recuperando Claro Uno puede entenderlo Bien por el intento Mírelo Veamos la rifle Aguarde Andrea Que estamos viendo la rifle Ahí va Claro Falta fuerza Pero es entendible Estaba recién con la presión baja Estaba muy cansada Muy bien Muy bien Pero todavía después de derribar 9 Los que le quedan Puede ser la inversa de Verdun ¿Quién te dice? Tiro número 2 para Andrea Igual Andrea Perdón Andrea La otra es más liviana No sé si tenías en cuenta Por ahí digo no Sí, bueno Va igual con esa Segundo tiro de Andrea Ahí va Pica Y pasó Y ahora Y ahora Y ahora Impacta Y son 6 En total No logra superar La marca de Verdun Y entonces por ahora Está ganando Emiliano Con 10 Sí señor Y aquí vemos la replay Del segundo tiro De Andrea Otra vez Costó pasar Pero Mejor que la anterior Una vez que baja Ya el envión Y la gravedad Hacen su trabajo 6 entonces para Andrea Sigue la marca Verdun De 10 Sí Momento de Micaela Está en sus manos La victoria A través de los juegos Primer tiro para Micaela Cuando quieras Mica Se prepara Maléfica Que puede Permanecer en combate acá Se puede salvar acá En los juegos Tiro Es bueno el tiro Es bueno el tiro ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siete! A lo último Se desvió Apenita Y rozó ese primer pino Porque venía bien Miren, miren Mírenlo, mírenlo Bien centrado Pero Ahí Ahí, ahí Centímetros nada más Siete Es un tiro complicado El que le queda a Mica Pero Todo puede suceder Segundo intento para Mica A ver Recordemos que Le puede dar una mano Verdun también a Mica Ahí viene la pelota ¿Va a impactar? No No Nada Siete Y de esta manera Sigue la marca Verdun de diez Y atención Atención A ver Corrícame jefe Si me equivoco Pero Creo que Solo le queda Tu tercer strike Correcto O no Correcto O O Claro Empatar Con el señor Verdun Digamos que tiene que hacer strike En el primer intento O Volcar diez Correcto Bueno Tarea complicada La que le queda a Tute Tute Es su momento Es su turno Acá se define Quien se mantiene En competencia Será o Mica O Tute Tute tiene la presión Tiene que hacer diez Para empatar Si no Estereik en el primer intento Y ganaría el juego Y llevaría un desempate ¿Está preparado Tute? No Bueno Pero va a tener que tirar En algún momento Tomate el tiempo Que necesites Elegió la pelota más pesada La de cinco kilos Está midiendo Está observando Está calculando Tute Que se juega La permanencia En combate Y tiró Viene la pelota Toma la comba Viene 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 Ay 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 Nueve 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 Pero todavía Todavía está en juego Claro Mire la replay De este tiro Estúdielo Bueno Fue bueno el tiro Muy bueno Fue bueno el tiro Y ahí ya Hay a veces que Empieza a jugar un poco El azar Si un pino cae a la derecha O cae a la izquierda Bueno eso tampoco Se puede controlar tanto Fue buen tiro El de Tute Pero ahora Le queda El más difícil Si Tute No tumba ese pino Que queda ahí Micaela se salva En los juegos Si señor Si Tute Vuelca ese pino Que queda ahí Empatan jefe Si señor Con Micaela Y habrá desempate Entre Tute Y Micaela Todo Se define En este tiro Está en sus manos Está en las manos De Tute Tute Cuando quieras Cinco kilos La pelota más pesada Se queda O se va Se salva a Mica O se salva a Tute Empatan O no Viene 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 Toma ese pino Que le faltaba A Tute Diez Y empata Si señor Y empata Y habrá entonces Desempate Si Efectivamente Entre Tute Entre Tute Y Micaela Jefe Dos tiros Un tiro Dos tiros cada uno Señor Viene la replay Del último tiro A gozo Ese tiro ahí Que le dio el empate A Tute La gente Que no respiraba Con tal de no hacer ruido Limpio Muy bueno Limpio Buen tiro de Tute Bueno ¿Quién va a arrancar En esta definición? Micaela o Tute? Las damas primero Dice Tute Micaela Arranca Micaela Bueno Se acerca Dos intentos Para Micaela No le fue muy bien En la primera pasada Pero puede corregir acá Este es el momento Acá es donde hay que ser preciso Se define La permanencia en combate Será Micaela O Tute Uno de esos dos Se salva Por los juegos Micaela Cuando quiera Primer Intento de dos Irá por el Strike Tira Micaela Pica en el borde Y viene esa pelota Cruzó la mitad Pero viene muy despacio Y solamente Uno Un pino Perdón Ah Fue a indicarle No La vi cruzar a la durita Ahí en plano Y fue a indicar Pica en el borde Y ahí vuelve La humedad Viene La pelota Empata un solo pino Bueno Igual Todo está Todo posible Segundo Intento de Micaela Le señala a la capitana Donde tiene que impactar La pelota Veremos Si cumple Cuando quiera Segundo intento De Micaela Ahí va Tiró Pasa a la mitad Y baja la pelota Viene 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 Sí señores Está En Tute Entonces Si Tute Hace más de 8 Se salva En los juegos Va a tener Dos intentos Para lograrlo Tute Cuando quieras Acá Se define Quién se salva En los juegos Es Es o Micaela O Tute Uno de esos dos Ya Verdun y Andrea No tienen chances Primer tiro Tute Pasó la mitad Viene bien la pelota Viene 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 Sky Sí señor Ganador de los juegos Matías Mustafá Se salvan los juegos Y Tute Permanece Una semana más En combate Se abraza Con la capitana Festeja Venga Tute Felicitaciones Bueno Muchas gracias Eh Una semana muy complicada Por todo el equipo Me arriesgué Y casi me voy Pero no me arrepiento Porque siempre digo Que es mejor morir de pie Que vivir de rodillas La felicidad no es completa Porque sé que Uno de mis compañeros se va Así que bueno Tute de ahora se quedó Pero ahora quiero estar pendiente De mis compañeros ¿Estás emocionado? Eh Sí Pero por tú un combo Hay que Es como una descarga Es una descarga Si bien Es una felicidad individual Eh De que no se vienen dando las cosas Eh Aposté Solamente a los juegos Y bueno Pero igual Es una situación ambigua Porque como lo dije Hoy uno de ellos se va Y no es justo Bueno O sea En un momento Tendrás que tomar alguna decisión Ya verás Ya sabés ¿Qué decisión? Y claro Cuando tengan que pararse Los compañeros Ah bueno Eso sí Eso lo vamos a hablar en equipo Yo respondo Al verde Como lo dije el viernes Y quiero lo mejor Me parecía injusto Que caiga Bianca Y Bruno Ahora la meta es Esforzarnos Y seguir Y que bueno Ahora sabemos que cualquiera puede caer Viejo A dar todo A dar el doble Y vamos a sacar el equipo adelante A revertir esta situación Así es Gracias Bueno Felicitaciones Tute Ganó los juegos Y se asegura Por lo menos Una semana más En combate Pero claro Tiene razón Tute Es felicidad por un lado Pero por otro lado Sabe que hoy Abandona la competencia Alguno en el verde Bueno Ya quedan solamente tres Está Verdun Está Micaela Y está Andrea A ver Ahí está Fidelita Me acerco Porque se viene Un momento decisivo Pero claro Tiene que venir Nuestro escribano El señor Paco Mazzarini Paco Que tiene los resultados ¿Qué tal Paco? Buenas tardes Bien Muy bien ¿Qué tenemos? Primero ganador de los 5.000 pesos José Antonio Funes De Mataderos Capital Federal Para Mataderos Se van las 5 lucas Después Ganador del Club Combate Florencia Fonticelli Eligió conocer A A Bianca A Bianca Mirá Bianca que justo esta semana Andaba ahí Medio pachucha De energía Alguien la eligió conocer a ella Y después Ganadora de la camiseta Priscila Angeramo Y eligió la camiseta de Nacho De Nacho Nayar De Nacho Nayar De Nacho Nayar Perfecto Por favor Lávelá Nacho Y acá tenemos los resultados Acá tenemos los resultados Señores Atención Atención Ay, ay, ay Y hoy vamos a dar los resultados Mucha gente lo pidió Vamos a dar los resultados Completos Van a saber La cantidad Y ya el porcentaje de votos De cada uno De los cuatro nominados Los puntos que sumó Cada nominado Ahí lo van a ver Directamente ustedes pueden hacer Después la cuenta Jefe Dígame ¿Le parece que arranquemos informando Cuántos puntos sumó La cuarta persona Vamos a decirlo elegantemente Para no usar género No meter la pata Quien quedó en cuarto lugar Sí, señor Haga el honor, por favor No, no Hágalo usted, jefe En cuarto lugar Quien quedó sumó La cantidad De De Dieciocho No lo veo, jefe de acá Si me lo canta Me ayuda Cuarto puesto Con el uno por ciento Dieciocho mil quinientos cincuenta y tres puntos En total Bueno Perfecto Uno por ciento Uno por ciento Sacó el cuarto Sí Y fue Y el cuarto ¿Quieres saber quién fue, señor? Sí, por favor Verdún Emiliano Verdún Uno por ciento De los votos Bueno Y no se salva Y no sabe Que no es el salvado En tercer lugar, jefe El tercer puesto Con un tres por ciento Y setenta mil setecientos sesenta y nueve puntos Fue para Tute 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 que dijo No aposté al teléfono Y no Hizo bien en ganar los juegos Porque No hubiese tenido el apoyo Bueno, sí Tuvo el apoyo del público Pero no hubiera ganado Y se define todo entre Andrea y Mika Mika Y ahora, señor Atención Les voy a mostrar El primero y el segundo puesto Juntos Perfecto Que den, por favor, un paso adelante Claro Andrea y Mikaela, un paso adelante Andrea y Mikaela Adelante, por favor Una de ellas salió primera La otra salió segunda Ustedes eligieron Y dicen que los porcentajes Ustedes decidieron El equipo rojo Hizo campaña por Andrea Yo no vi en Twitter Pedían que voten Andrea ¿Qué habrá hecho el público? ¿Quién tendrá el cincuenta y ocho por ciento? ¿Quién tendrá el treinta y ocho por ciento? Aquí está la respuesta Quien sacó el cincuenta y ocho por ciento Y queda por lo menos una semana más en combate Es ¿Quién? ¿Quién? ¡Mikaela Bicicante! ¡Quién! ¡Cincuenta y ocho por ciento! Y se emociona, ¿eh? Se emocionó Mikaela que iba ganando los juegos Y a último momento se le escaparon Se saludan todos los verdes Y ahora, ahora que es Bicante Y el equipo rojo será árbitro Otra vez Y mirá, mirá las charlas, ¿eh? Ahí están charlando mientras vemos al equipo verde La emoción de Mikaela Yo les cuento que el equipo rojo está discutiendo Que están hablando en asamblea A ver qué hacen Pero queremos saludar a Mikaela Obviamente, Mikaela, acérquese, por favor Mikaela, acérquese, por favor Venga, venga, venga Está emocionada, Mikaela Gracias a toda la gente que me ayudó Yo sé que gastaron un montón Y realmente valoro un montón lo que gastaron Así que gracias a todo el ejército conmigo yo Y muy feliz y agradecida Después de las discusiones que hubo en la semana ¿Esto lo sentís como un respaldo? Obvio, tengo una tribuna divina que viene a apoyarme Para mí es fundamental y está bueno Y te hace sentir que estás haciendo las cosas bien Así que sí, obvio No es importante para estar un fin de semana tranquila, contenta ¿Cómo se hace para no quedarnos bien a la semana próxima? No sé, pero irse con un porcentaje así Y saber que la gente te apoya Creo que es muy meritorio El esfuerzo lo hace uno solo Acá la lucha solo Entonces está buenísimo saber que hacer las cosas bien Y el día que me vaya me voy Pero me voy sumamente contenta de la gente que tengo Hay crisis en el equipo rojo Porque primero dijiste la tribuna que viene a verme Y ahora dijiste el esfuerzo lo hace uno solo No escucho la palabra equipo ¿Ya se rompió el equipo? ¿Cada uno está librado a su suerte? No, no, el equipo está Pero cada uno tiene como su personalidad, su fuerza Y la gente elige eso Y a mí me gusta que la gente me eligió como su ídola Entonces también me llena de gratitud El equipo está, obvio Vamos a tratar de reforzar y dar lo mejor Pero nada, feliz y gracias por gastar a todos Sé que gastaron un montón y le agradezco mucho Muchísimas gracias Me caen las felicitaciones Sáquese la camiseta Buena observación No, me sorprendió Y después me sorprendió lo que dijo Me eligen como ídolo Bueno, son palabras fuertes Está bueno también tener autoestima Y si uno lo siente decirlo Está perfecto señores Llega el momento Claro, el momento Otro nuevo Abandona Combate Otro nuevo Abandona Combate Otro Verde Abandona Combate Y otra vez el equipo rojo será árbitro de esta decisión ¿Votará el equipo rojo en bloque? Arranca la votación Y la primera persona en emitir Su dictamen será Pitu Blasquez Mauro Pitu Blasquez Tiene que elegir positivo el voto Tiene que elegir quién quiere que se quede Y hasta recién estuvo debatiendo el equipo rojo ¿Qué habrá buscado? ¿Qué hará el equipo rojo? El equipo rojo que tendrá que enfrentar el traspaso encima Exactamente Se viene el traspaso Es el momento de Bianca Di Pascuale Fue elegida por el público La quieren conocer Está abrigada Está con frío Bianca A partir de este momento Pueden mirar la votación Andrea y Emiliano Pueden mirar los resultados Si quieren, si no quieren Uno a uno está la cosa Y ahora tiene que votar Florencia Viña La última bicampeona de combate ¿Qué elegirá Florencia? ¿Elegirá Emiliano? ¿Elegirá Andrea? Es una buena pregunta la que hiciste vos ¿Irá en bloque el equipo rojo? Bueno, ya lo averiguaremos Por lo pronto Te lo puedo decir Que ya Como lo pueden ver Lo puedo decir Está, dígalo, dígalo Los dos votos que hubo Fueron distintos Los dos integrantes del equipo rojo Votaron distinto Ahora tiene que votar el señor Bruno Sainz Michelli Uno de los últimos campeones Y se han de avisos Que puede pasar cualquier cosa Porque el equipo rojo mostró Que no va a votar el bloque El nuevo Bruno Da su voto Es el momento Ahora De El príncipe italiano Nicolás Occhiato ¿Quién se quedará en combate? ¿Y para quién irá su voto? ¿Será Verdun o será Andrea? ¿Votará igual que su novia Nicolás Occhiato? Y la respuesta ¿Quieren mirar? La respuesta es No 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 Y ahora Continúa la votación Con Uno de los Nazar Con Ramiro Nazar ¿Qué votará Ramiro? Estoy intentando pescar el patrón de voto Hasta ahora los hombres votaron una cosa Y la única mujer que votó del rojo Que fue Florencia Votó otra ¿Qué pasará? ¿Quién se queda y quién se va? No está mirando Tiago Fijate que no está mirando No quiere Emiliano no miró Emiliano no quiso mirar Teniendo la posibilidad Ahora es el momento en que vote Paula Moedo Empatada la votación 3 a 3 Tiene que votar Paula Moedo Elegirá Lo que eligió Flor O elegirá Lo que votó el resto del equipo Es el momento ahora de Él que ganó los Juegos De Estute Mustafa Dijo Estuvo muy bien claro Dijo Estoy contento porque gané los Juegos Fue una semana complicada Pero sé Que abandono la competencia De una mis compañeros Y por ese lado No tan contento Y hay votos distintos en los dos equipos, se lo digo. Prepárense, señores, porque ahora tiene que votar la capitana del equipo rojo. Tiene que votar Virginia Gallardo. Y todo vuelve a empezar. La votación está empatada 4 a 4, señores. Votó Virginia. Por ahora todo el equipo rojo, menos Florencia, votó igual. Es el momento ahora de Micaela Biciconte, la elegida por el público. Aplaudida por mi tribuna, dijo. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará, señores? Es el momento de que el equipo rojo decida porque ahora vota John Kelly. ¿Qué votará John entre Emiliano Verdun y Andrea? No sé. No sé. Y ya votó. Votó John, señoras y señores. Van quedando cada vez menos participantes para votar. Quedan pocos votos. Solamente tres votos faltan. Y la diferencia en este momento es solamente de uno. Todo puede suceder. En el equipo rojo hubo votos divididos. No votó en bloque. Todo puede pasar. Es el momento ahora de Payo. Uno de los candidatos... Al traspaso. Al traspaso, sí. Uno de los que había sido elegido por el equipo verde. Dijo Micaela, lo dijo Laurita. Nos gustaría Payo en el equipo verde. Pero ahí está. Quedan dos votos. Faltan dos votos. Y en este momento la diferencia es de dos votos. ¿Qué pasa si esos dos votos van para la persona que ahora tiene dos votos menos? Quedan dos, quedarían empatados. Y en ese caso, quien define sería el público. ¿Verdad, jefe? Sí, señor. Ay, ay, ay. Todo puede pasar. Hay diferencia de dos votos. Y falta emitir dos votos. Así es. Es el momento de la capitana del equipo verde. Es el momento de Laurita, pero no vote, no vote Laurita. Este voto define. O sea, es que sé, pero no vote, Tiago. Claro. Este voto, qué difícil para la capitana tener que elegir. Entre dos de sus participantes. Porque en este momento Verdun tiene siete votos. Sí. Andrea tiene cinco. Sí. Faltan dos votos. Andrea necesita que los dos votos que faltan sean para ella para que el público decida. Exactamente. Definitivamente Verdun sabe que el empate lo tiene asegurado. Lo tiene asegurado, sí. Pero ahora... No quiso mirar. No quiso mirar. En ningún momento miró, bueno, se lo dijimos nosotros. Ahora es Laura, la capitana del equipo verde que tiene la bala de plata para empujar para un lado o para el otro. ¿Qué definirá Laura? Laura, emita su voto. Y voto. Ay, 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 para el infarto. Siete a seis. Siete a seis. Y quien va a definir es un rojo. Te lo dijimos antes. El rojo es algo. Nacho Nayar con toda la interna del verde. Con toda la historia del verde. ¿Hará que decida el público? ¿O decidirá él? ¿Se animará a votar como votó Florvinia, distinto de todo su equipo? Ay, ay, ay. ¿Es amigo de Emiliano Verdun? ¿Lo salvará? ¿O dirá que el público decida? Mirá, Verdun le habla. Mirá, Verdun le habla. Ahora, le dice votar a ella. Y Nacho. ¿Y Nacho le dice votar a ella? Mirá, por favor. Si hay miedo a votar a ella, le dice. Tiene que votar ahora, Nacho. Ahora, Nacho. Es ahora. Es el momento. Votó a ella, le dijo. Votó. Y se queda en combate Emiliano Verdun. No le hizo caso. No, no. No le hizo caso. Le pedía gritos, Verdun. Que la boca, nada. A ella no sea cobarde. Elija el público, pero no. No le hizo caso, Nacho. Dios se queda en chapa, Verdun. Que dio puntos claves al equipo verde. Que le volvió a dar vida. Se convierte en héroe. Saltó de alto y dijo, acá me quedo. Y Andrea paga sus nervios, ¿qué hago? Y esa es la foto final. Abrazo el grupo verde que tendrá que enfrentarse a una semana difícil. Tendrá que enfrentarse al traspaso y tratar de revertir esta racha negativa que lo viene persiguiendo hace bastante. Seguramente el lunes es fuera de combate. Vamos a ver lo que deja esta eliminatoria y también aquí en combate. Andrea podrá despedirse de su público. Pase, Pitu. Pase. Se viene el traspaso, señores. El lunes se viene el traspaso. Arranca combate. Claro. Y un hombre del equipo rojo pasa al equipo verde. Y eso será el lunes a las 5 fuera de combate. A las 5 y media cuando digamos. Esto es combate.